Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Science Awakening, como siempre deja tu like y suscríbete si no lo estás porque todos los días hay Science Awakening y Seven Deadly Sins Grand Cross Estoy ahora mismo en directo en Twitch, como todos los días, link en la descripción, como siempre, toda la descripción estoy ahí 17, 18 horas, pensado española más o menos, estoy en directo todos los días, ¿vale? Así que pásate, 100% recomendados por te ver este vídeo Y bueno, vamos haciendo diferentes cosas, si lo apoyáis, hacemos Science Awakening, Seven Deadly Sins Grand Cross, como otros veáis Así que, meteros y apoyadlo, ¿vale? Y bueno, pues vamos a darle caña, ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales Tenéis también el Discord, pues si os queréis un like, estamos creando una gran comunidad Y hoy vamos a jugar con Mew de Papillón y aparte, pues llevamos un equipo un tanto extraño Me gustaría llevar a Milo, ¿vale? Me gustaría llevar a Milo, pero resulta que no hay un Milo Así que como no hay Milo... complicado, compañeros, como no hay Milo Así que lo que vamos a hacer va a ser llevar a... a Liki, ¿vale? Vamos a llevar a este equipo con el Liki, con Pandora, ¿vale? Que puede estar guay, bueno, realmente podría hacer una cosa, ¿vale? Que sería meter a Jamián, ya está, metemos a Jamián de Cuervo Y ya estaría, que está aquí Jamián de Cuervo Me ha dejado la cuenta un suscriptor que se llama InsideGamer Que se agradece un montonazo, la verdad, o sea, porque gracias a eso Puedo hacer este vídeo Y bueno, pues tiene Felina, ¿vale? Ok, vamos a subir la velocidad al Fénix ¿Vale? Para que vaya lo más rápido posible Y le vamos a subir la velocidad a... Saga también, Evil Saga un poco 195, vale No sé por qué pone que llevo a... a Marin ¿Llevo a Marin? ¿What? ¿Cuándo he metido a Marin? Vale, ok Pues nos falta meter a alguien que pegue Doble turno, perfecto, pim pam Vale, nos falta... bueno, más que alguien que pegue Alguien que proteja, pero que no gaste energía Tal vez podría utilizar... Máscara de muerte, máscara de muerte puede estar bien Máscara de muerte puede estar bien Así que me imagino que llevará el libro de los muertos, ¿no? Libro de los muertos No lleva el libro de los muertos, pues hay que poner el libro de los muertos Está por... Aquí... Aquí está, vale, perfecto Brutalidad de ares, confirmada Cracks Guardar, perfecto Vamos allá Vamos a ver si este equipo funciona Me falta Milo Me falta Milo, me falta Hashun Para poder hacer un equipo top Pero al menos tenemos a Evil Saga Que es que Mew con Evil Saga va muy bien La verdad que últimamente están sacando personajes top Todos seguidos Pero bueno, es lo que hay Compañeros, es lo que hay Vale, vamos a ver si somos capaces De hacer algo guay Mira, vamos contra la Ioria Armadura nacida Que justamente el otro día lo usamos No sé ya, cuatro Ahí estamos con Mew, vale Mew, el pollo Bueno, es un equipo bastante caro este Es un equipo bastante, pero bastante carillo Pero puede ir bien Mew, vale Es un personaje que da bastante por saco, vale Si no lo haces focus y te lo cargas Justo cuando es inofensivo Luego F Así que... Lleva un equipo de Ice Boys, vale Lleva el equipo de Ice Boys con la Ioria Que bueno, es lo mejor para la Armadura nacida de Ioria Del nuevo Ioria Armadura nacida Es lo mejor, literalmente Pero bueno Si ataca a Camus utilizando Energía y va a decir Ki, sabes Pues le voy a reventar con mi Evil Saga Ahí está Toma Toma, crack ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? Ya está, venga Hyoga fuera El enemigo se ha rendido Tal cual Si es que el Evil Saga es una auténtica bestia Macho No me deja usar a Mew El counter de los Ice Boys Este es el verdadero counter de los Ice Boys, vale Realmente le podría haber dado doble turno Y haber atacado con básicos y tal Sí, pero bueno El tío no lo ha hecho Y se la ha liado, ¿sabes? Porque realmente tampoco tenía daño A ver, tenía la Ioria Pero es que Como no me congela el Evil Saga Es que el Evil Saga se reventaba a su Ioria También directamente O sea que La ha liado bastante Así que bueno Siguiente combate Vamos a ver si nos dejan probar el equipo Probar a Mew Porque vamos Si no, ahora es cuando Me digo esto, ¿sabes? Si me revientan Y me destrozan Que ya no es la primera vez Que me pasa, ¿sabes? Bueno ¿Hilmar será un bot? ¿Puede ser? No, no creo que sea un bot No tiene pinta de ser un bot Vale, vamos allá A ver Doble turno a quién No, no voy a hacer doble turno, ¿vale? Vamos a hacer un ataque así Ya está Es que realmente el doble turno Con este equipo no me sirve para mucho, ¿eh? Yo casi que pondría A Jung o algo así Puede ser lo mejor Vale Vamos a transformarlo directamente Ahí estamos Luego creo que voy a cambiar el equipo Después de este combate, ¿vale? Porque justamente tengo que cambiar la velocidad a Hamián ¿Vale? Que ya tengo mal puesta la velocidad Vale Le tengo mal puesta la velocidad al Hamián Y la luna me sobra Así que vamos a quitar la luna Cambiarla a Hamián y demás Creo que voy a meter a Saori Saori puede estar bien Vamos a meter un básico por aquí Vamos a ir a por Sorrento Venga, va Un básico ahí Perfecto Pim, 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 pim Vale Perfecto Ok, nos pega un poco Tampoco nos quita mucha cosa Tenemos estuneado a Evil Saga ya Ya más que a la muerte Primera mariposa Ya tengo la primera mariposa Se va a transformar ya Se transforma Perfecto Buah Todo el daño que acaba de hacer Evil Saga Madre de Dios Es que la luna me sobra Pero muchísimo Literalmente La luna me sobra muchísimo Le puedo dar doble turno a Hamián ¿Vale? Para que lance dos Dos ataques Y bueno, pues gracias a eso Pues el pollo puede hacer Doble ataque Pero vamos que nada más Vamos a curar a Evil Saga al máximo Que me lo han dejado un poco tocaíllo La verdad que el Hamián me viene muy bien El Hamián de Cuervo me viene muy bien Del Hamián no me quejo Porque me viene muy pero que muy bien Pero sí que es cierto Es que debería de Sustituir a la luna O sea, la luna no me está sirviendo para nada Vale, atacamos ahí Perfecto Y ahora debería de utilizar La máscara de muerte ¿Vale? Debería de Uh, no me ha hecho mucho daño ahí Tengo reducción del daño Que me haces compañero Debería de utilizar los fantasmas Creo yo Vale, ahí está Lanzamos los fantasmas Perfecto Pim, pam, pum Y Coca Buf, todo el daño que le he hecho a Yori Al chaval Voy a lanzarle el doble turno A A Hamián ¿Vale? Para poder curar a dos personajes Simplemente para eso Vale, vamos a stunear otra vez a Evil Saga Bueno Y vas a stunear aquí Y vas a stunear tú Crack Adiós Ah, nos ha quedado un hit Vaya Pensaba que me lo cargaba Pero no Buah, este equipo Es una auténtica rotura Este equipo Corramos un poco a Evil Saga Y corramos un poco a Luna Aunque tampoco es que sirva mucho La verdad Pero bueno Vale, voy a poder lanzar un ataque Me voy a cargar a Moses Creo yo Directamente me cargo a Moses ya Lo hago así Pop Moses fuera Perfecto Tengo cuatro mariposas ya Y me voy a transformar ya En estado mariposa Ya, eh Ya va a estar el Mew Tocho, tocho Tengo que cambiar unas cuantas cosillas Porque estoy viendo que no funciona en el equipo Así que bueno Pues vamos Cambiando es la primera vez que uso a Mew La verdad Así que bueno Tampoco está mal Vale, atacamos ahí Ya se ha rendido Se ha rendido Normal que se rinda O sea, es que directamente Es que no puedo hacer nada No puedo hacer literalmente nada Y aún así tengo el equipo mal buildeado, eh O sea Hay que cambiar unas cosillas, ¿vale? Porque Luna no me cuadra para nada Sinceramente, Luna no me cuadra Tal vez podríamos meter a Misty y Lagarto Si Misty y Lagarto Pues es una buena opción Realmente ya que me reducen el daño que me hacen y demás Pues es una buena opción Misty y Lagarto Tampoco es que tenga muchos personajes, la verdad Pero nos viene bien Realmente meter un Misty y Lagarto Creo yo Así que guardamos esto Perfecto Ahora vamos a modificar las velocidades ¿Vale? Vamos a modificar las velocidades Vamos a poner a Jamiyan en 393 De velocidad 293 Subimos a Misty y Lagarto a la velocidad Y ya con esto ya estaría Vale Listo Ahora, ¿qué me faltaría? Pues podría tirar la timidada frita Que sería lo mejor, ¿vale? Para que no me... No me haga ningún efecto de control Ni nada de eso al pollo A ver si mi Misty y Lagarto Es lo más rápido posible No sé La verdad no creo que sea el más rápido Porque hay personajes muchísimo más rápidos Si veo una abadesa, por ejemplo O alguna cosa de esas Pues al pollo me lo silencia Pero bueno, da igual Porque tenemos a Evil Saga Tenemos muchas cosas Tenemos a Evil Saga Tenemos al pollo Tenemos a Mew Tenemos varios factores Para ganar con este equipo O sea que Literalmente vamos muy, pero que muy bien Es un equipo extraño La verdad que no lo he visto He visto muchos equipos De Hashun Con Milo Con Evil Saga Con Mew ¿Vale? Pero no he visto este equipo Directamente O sea El Iki Con Hamián Con su Evil Saga Con su Máscara de Muerte Se ha rendido Y con Mew O sea directamente Es que este equipo Es que todo el mundo se rinde Es que no se puede hacer nada Y eso que antes estaba mal hecho Y ahora por fin Ya sí que está bien hecho Así que se rinde todo Dios Ya está Vale, pues nada Le seguimos dando A ver si nos dejan jugar Solamente he podido jugar Una partida En nueve minutos de vídeo Tal cual O sea creo que este es el equipo Más tryhard Que he hecho Literalmente O sea es que tiene una de personajes Más tochos Es que es una auténtica locura Este equipo Es una auténtica locura Y me diréis ¿Por qué Titan? ¿Por qué es una locura? Pues muy fácil Mew ¿Vale? Lo tienes que matar sí o sí Porque cuando se transforme En una mariposa Pues es bastante molesto Cuando se transforme en mariposo Vaya Evil Saga También es muy molesto Iki También es muy molesto O sea hay tres personajes Que le tienes que hacer focus Sí o sí Porque si no te lo van a liar Así que Ya verás tú Vale voy a hacerle Provocar a quien A Pandora Venga va ¿Para qué no puedo hacer nada? Vamos a ir a por la Badesa Pop Ahí estamos Perfecto Le pegamos otro ataque Pim pam Debería tirar la timida frita Ahora al pollo ¿Vale? Para el siguiente turno Que tenga la timida frita Y que no lo ponga a atacar Ok Ataca ataca Me voy a transformar ya en En larva Digo en gusano Metaforma ya en gusano Perfecto ¿Vale? Al siguiente es el capullo ya Me han reventado Al Al señor Iki Me lo han reventado Me lo han reventado Pero que he reventado Le metemos aquí un ataque ¿Vale? Cargamos Perfecto Otro ataque ¿Me la cargo la Badesa? No No me la cargo Vale Ahora va a subir el Shaba Va por mi Jamián Ok Ha tomado por saco la Badesa Ha aguantado la Badesa ¿Vale? Ha aguantado Ha aguantado Ha aguantado Se ha caído un hit Pero ha aguantado Vale Pues ¿A quién puedo hacer? Ahora esto Otra vez a la Pandora Venga Para que no lance nada raro Vale El pollo ahora va a aguantar Cosa buena Porque el pollo ahora aguanta ¿Vale? Puedo atacar Oh No Oh Le han hecho ser mucho más lento Vale Le han hecho ser mucho más lento Uff Bueno Lo curamos Full vida al pollo Ahí está Perfecto Que es lo que quería No me lo matan Estoy ya en modo capullo ¿Vale? Estoy en modo capullo Capullo ya sabéis Porque es la evolución Del gusano Que se envuelve en la tela No os penséis aquí Otra cosa ¿Sabes? Bueno Este equipo también es bastante Je ¿Qué dices tú? Ja Compañero ¿Sabes? Pues me ha matado al pollo Directamente Madre de Dios Vamos a ir por esto Venga Se ha hecho mucho daño Realmente O sea Se ha hecho mucho daño Con Se ha hecho mucho daño Con el escudo de viento Vamos a invocar fantasmas Ya Venga Perfecto Vale Se va a transformar ya a mariposa ¿No? Madre de quién atacas Creo que ya está muerto ¿No? Milo ¿No? Ataca a Hashun Otra vez a Hashun Vale Perfecto Ok Vale No sale Así Se le toca ahora Aquí me silencias A Mew No silencias No me lo puedes silenciar Compañero Ha llegado el momento De destruir con Mew Ya Ha llegado el momento Yo creo que al Milo Ya me lo cargo Vamos a quitar el daño Al Radamantis Que Radamantis Es el que hace el daño Del otro equipo ¿Sabes? A ver También hace mucho daño Evidentemente Milo Pero vamos Que Radamantis Hace muchísimo daño Si me lo quito en medio Ya ¿Cuánto daño le hago con esto? Pup Madre de Dios Chaval Que revental Acabo de hacer tú Adiós Milo Pup Fuera Me la vamos a ir a por la mesa Vale Invocamos los fantasmas Que ahora tengo uno más Ahí estamos Tenemos tres Y los voy a detonar Vale No está mal Un poco de daño No, 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 no Soy tonto 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 ¿Para qué los detonas? Titan ¿Para qué los detonas? ¿Para qué los detonas? Que gastas cuatro de energía Y te ataca a la Bilsaga Me han atacado los dos de Bilsaga Soy tonto, macho Soy tonto Le he liado Le acabo de liar muchísimo, tío Ahora mismo ¿Va de esa afuera? ¿Va de esa afuera? Vale, bien Soy tonto Bilsaga ha aguantado, vale Bilsaga ha aguantado Soy tonto, tío Si no llego a liarla ahí, tío Es que tenemos la partida hecha, eh Directamente O sea, tenemos la partida hecha Directamente Vamos a provocar a Radamantis Lo he provocado Perfecto Haseo en doble turno A Radamantis Vale Me lo mato Ahora atacará en Aria, me imagino No me lo mates, por favor Soy tonto Soy tonto Soy tonto Menudo fail acabo de hacer, compañeros O sea Tenía literalmente La partida ganadísima O sea, si no llego a hacer Ese fail de lanzar Una habilidad De coste cuatro Con máscara de muerte Llevando a Bilsaga Estoy acostumbrado a no tenerlo Evidentemente A no usarlo Literalmente hubiese ganado Pero de paliza O sea, literalmente hubiese ganado De paliza Pero fui tonto Y ataqué gastando energía Cuando no debería de atacar Gastando energía Madre de Dios, chaval Madre del Señor Por cierto En vez de máscara muerto También Radamantis Puede ser buena opción, eh Con este equipo, la verdad Soy Tonto Directamente O sea Acabo de liarla No sé qué título Haber puesto al vídeo Pero literalmente Tenía la partida Ganadísima Pero ganadísima Ganadísima Si no la llego a liar ahí La tenía ganadísima O sea La teníamos súper fácil ganada O sea Literalmente Mew Es que literalmente Es una auténtica locura De personaje Este equipo Es una auténtica locura Es prácticamente imposible Perder con él Pero pillarte evidentemente Si lo usas mal Como yo lo he hecho Justamente ahora Que lo he usado mal Y por eso he perdido ¿Dónde vas? Shura Pero es que veis Que es que literalmente Empezamos ya Y es que literalmente Ya está Ya lo tenemos, ¿sabes? Me ha gustado toda la energía Vaya Menuda F Compañero No tirarle esto Para que no me vayan A por el señor Iki Madre de Dios, tío Madre de Dios Mira que está roto El Mew, tío Pero madre de Dios Menuda liada Acabo de hacer, tío Vale, vamos a atacar Aquí al Shaka Mismamente Así se transforma ya En mariposa Si llegamos a estar En mariposa Para poder usarlo Vale, invocamos ya A los fantasmas Perfecto Hay que atacar A los fantasmas Hay que atacar Sin gastar energía ¿Vale? Vamos a por Luna Pop Uf, se ha quedado un hit Dientes de dragón, tío Dientes de dragón Si no, moría Vale Ok Pues te lo llevas otra vez Luna, compañera ¿Le puedo provocar? No le puedo provocar F Me va a silenciar Al pato no O sea, al pato Al pollo Al pato discos activos No lo llevo en el equipo Al pollo Pollo KFC No me lo voy a silenciar No, no No, no me lo he silenciado Vale, bien Bueno, adiós Shaka, compañero Fuiste un grande Me ha quitado la energía El Evil Saga ¿Vale? Vamos a por Luna Tal vez igual En vez de al pollo Podría meter a Radamantis Puede ser una buena opción Pero bueno Es que realmente Es que es Dos win condition ¿Vale? Tengo dos win condition ¿Puedo utilizar a Radamantis O puedo utilizar a Evil Saga? Depende de como cuadre ¿Vale? Depende del equipo Que lleve el otro Así que no pasa nada Está bien que no lo podamos Utilizar al pollo Ahora mismo No pasa nada Vale, voy a ir a por Se ha rendido Se ha rendido directamente Es que este equipo Es un auténtico locuro O sea, este equipo Es un auténtico locuro He perdido una partida ¿Vale? Ya sé que Bueno, pues mucha gente Me va a decir Has perdido una partida No sé qué más He perdido porque he hecho ese fail O sea, si no llego a hacer ese fail Ganábamos Pero sobradísimos O sea, literalmente sobradísimos O sea, este equipo Es un auténtico locuro Ya lo estáis viendo O sea, si no haces fails Como yo he hecho Con más que la muerte Que es que Encima había no uno Sino dos de Bilsaga Que también el otro Lleva Bilsaga ¿Sabes? Pues todo va bien ¿Vale? Todo va bien Ok, pues bueno Vamos allá ¿Vale? Perfecto Vamos Compañeros Vale A ver Estrategia De esta partida Yo creo que sería Ir a por el Saga Que no me ataque en Aria Sobre todo que no me ataque en Aria Si no me ataque en Aria Bueno, es que claro El Milo también va a poder atacar en Aria El Sion hace bastante daño Tal vez igual quitar De que le dé duble turno a Kiki O algún personaje Imagino que igual puede ser Lo... Bueno, no, claro Se ha cambiado el equipo Vale Ok Pues tengo que ir a por Jum Que no puede hacer nada Vale, lleva a Frodito también Lleva un equipo un tanto Que dices tú G GG, ¿no? GG Vale Vamos allá por Jum Ahí está Perfecto Para que no te dices Bilsaga en el siguiente turno ¿A quién vas a atacar, compañero? No lleva a ninguno Que gaste energía, eh Importante O sea Si lleva que gaste energía Pero ya Ya sé a lo que me refiero Ninguno que gaste mucha energía Realmente Vale Nos ataca más que a la muerte Casi nos lo parte Pero va a ser que no Nos traforamos al pollo Venga El pollo legendario de la leyenda Este es un Digamos Combate para el pollo Este es un combate para el pollo Lo mismo que el anterior no lo era Pues este sí que lo es Así que Habrá que ir a por el pollo Con el pollo a reventar Vamos a ir a por Milo Se va a transformar ya, ¿no? En gusano Vaya, estábamos perfectos De forma en gusano Guay Tiramos Uf Voy a tirar esto Simplemente para atacar al pollo Le tiramos esta más que a la muerte Para que no se muera Aunque tiene sangrado Así que igual se muere igual Pero bueno Lo tiene el pollo la marca Uf Esto va a ser doloroso, ¿eh? Porque la mete donde bufa el pollo Pues no le ha metido nada Vale, perfecto Bien Tiene la marca Ahora mismo Eso es un problema Vale, ok Ah, vale A Froito también lo afecta El level saga O sea, claro Como gasta energía Cuenta la energía que gasta Uf Pues madre de Dios, chaval Menudo counter hace level saga, ¿eh? Necesito más energía Porque si no el level saga se va a matar solo Pegando Sabéis que el level saga consume energía Según lo que pegue Vale A ver si llego a transformarme en mariposa No sé si voy a llegar a transformarme en mariposa Porque está yendo muy rápido el combate, la verdad Me voy a transformar ahora mismo en capullo Pero a Frodoita va a morir ya Creo Igual se rinde Puede ser que se rinda Vamos a ver qué hace ¿Qué haces, compañero? Realmente no te renta generar energía Es que te vas a morir O sea, ahí está, ataca Por lo menos aprovecha, ¿sabes? Vamos a quitar a Marin Para que no pueda curar Ahí está, perfecto Aunque bueno Hace que pueda avanzar más rápido Me puedo transformar primero Pero bueno Da igual porque me transformo ahora mismo ya Ahí está Me mata a Evil Saga, ¿vale? Nos transformamos a capullo ya Guay Y... Vamos a curar a Máscara Muerte Que no se muere Máscara Muerte Ahí estamos, perfecto Curao Le pegamos un ataque a Milo GG A ver si va aguantando, tío Que vaya aguantando Si aguanta lo tenemos, tío Vale, ahí está Se ha muerto Evil Saga Así que puedo empezar a utilizar las técnicas ya De 4 de energía, eh Las puedo usar ya Atacamos con el pollo otra vez Con todos los fantasmas Y ya está Así me quito a todos de en medio Jun fuera, ¿verdad? Vale, es que... Es que ganamos literalmente antes de que se transformen mariposa Miu, eh Literalmente es que ganamos antes de que se transformen mariposa Tardo un poco en transformarse Creo que unos 3 turnos más o menos Pero bueno Es que ganamos literalmente Además con Misty Con el escudo de viento lo protegemos bastante Porque como aguanta ya de por sí mucho Y aparte el escudo de viento pues lo protegemos Ahí está Perfecto Vale, vamos a tirarle esto a Jun Para que no utilice las vides Listo Curamos un poco a Misty Lagarto Ahí está, guay Un ataque por acá Solamente le quedan dos personajes y sigue aguantando ¿Qué crees? Sigue aguantando Venga, cúrate Gracias por curarte Así inmergerá más rápido la barra Creo que ya está afuera, ¿verdad? Si invocan los fantasmas ahora todos que hay Y atacan todos Literalmente con el pollo ya está afuera O sea, literalmente no puede hacer absolutamente nada ahora mismo Vale, ya está, ¿no? Vale, atacamos otra vez y ya está Con todos los fantasmas Y ya está El pollo lo tiene El pollo tiene el control, compañeros Ahora ataca a Marin Y ya estaría GG Madre de Dios Este equipo Qué locura de equipo que es O sea, menuda locura de equipo Compañeros Menuda locura de equipo He hecho un fail, ¿vale? Que ha sido culpa mía Pero es que literalmente con este equipo Revientas de una forma Esto está tan fuerte, compañeros Está tan, tan, tan fuerte Que es una auténtica locura este equipo O sea, es una auténtica Pero que auténtica locura Así que bueno, en fin Espero que os haya gustado este vídeo Dale un buen like Suscríbete si no estás Pásate por Twitch Que todos los días hay directo Ahora mismo estoy en directo en Twitch, ¿vale? Tienes el link en la descripción Y bueno, pues muchas gracias por el apoyo, cracks Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!